Las Vegas APMGM Resorts International demandó a cientos de víctimas de la mayor balacera en la historia moderna de Estados Unidos en un intento por evitar la responsabilidad por el tiroteo efectuado desde su hotel y casino Mandalay Bay en Las Vegas. La empresa alega que las demandas presentadas en Nevada, California y Nueva York, entre otros estados, durante esta semana y la anterior, no, tiene, responsabilidad de ningún tipo, hacia sobrevivientes y familias de las víctimas en base a la ley federal que entró en vigor tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Los denuncias se dirigen a las víctimas que demandaron a su vez a la empresa y retiraron sus reclamos de forma voluntaria o que han amenazado con demandar luego de que un pistolero destrozó las ventanas de su suite en el Mandalay Bay y disparó contra la multitud que asistía a un festival de música country en Las Inmediaciones. Stephen Paddock asesinó a 58 personas y causó cientos de heridos más el 1 de octubre de 2017 antes de suicidarse. Las víctimas con demandas en curso contra MGM no están incluidas en la reclamación. Según MGM, la ley de 2002 limita las obligaciones cuando una empresa o grupo utiliza servicios certificados por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y hay un ataque masivo. MGM dice que no es responsable porque su contratista de seguridad para el concierto, Contemporary Services Corp, tenía certificaciones oficiales en el momento de la tragedia, en esta nota, Estados Unidos Las Vegas MGM Resorts International Mandalay Bay.